Pásale, pásale Te iba a decir, pues a ver, préstamelo Pásale, güey Tengo lo mismo de antes, pero No le hago daño Está bonito, está bonita tu casa A ver, ¿qué hay aquí? Iba a poner una litera, la cual está carísima la verga Así que no tengo nada Yo creo que no hay ninguna presa Tan cerca ¿Por qué tienes agua ahí? Ahora está cansado Para rellenar de agua el caldero, güey No importa ¿Para qué quieres un caldero, güey? Para hacer tintes, güey, ¿cómo crees que hice mi armadura de Iron Man? ¿En cuánto prémoc le metiste, güey? Solamente tenía bien poquita, güey, como 5, güey Ah, pero creo que con eso Eh, creo que con eso se teme, güey Listo, güey, estoy en la cochera Ok A ver Yo ando, ando lo de comer a mi Mega, güey Es que de hecho, no, ahorita la impronta todavía No, ni hay pedo, güey Un duelo Un pinche duelo Yo ya saco a mis bebés de sus huevos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Pum, pum, pum, pum! No es con revolver Putos como de viejo este No es con rifle Tengo una ballesta Una ballesta roja, güey Jejeje Pa' matar más rápido Jejeje Se ve bien perreada Nos ponemos de espalditas Y aparentes espalditas A ver Ahí mero, ahí mero Es que no tengo Si conseguiste pringos Te veníamos Uno, dos, tres, cuatro Y ¡Fum! ¡Pum! Eh, güey, un chingo ¡Corre! No, no, no No me vayas a disparar, eh Se te van a venir encima Los dinosaurios Tengo varios que sí están En atacar a tu objetivo Te digo, para cuidar a los bebés Hay diferentes calidades Sí Ah, con razón ¿Tantes, tantas? Anda, aquí en mi casita Rellenando mi Mi cantin Voy a llevar un poco de pescadete ¿Prendiste a ellos? Sí, güey Ya está de noche Vente, vente Dos Uno ¡Pum! Pues no me dice Si es macho o hembra Así que lo voy a agarrar Salió azul, güey Vámonos mutado, ¿o qué? Se ve bien perro, güey Sí, güey ¿Qué si salió mutado? No sé, güey A ver Es hembra, güey Aparte, nomás lo puedo reclamar, ¿cómo? Es hembra, güey ¿Qué nivel? 268 Verga No, se ve bien perra, güey Sin mutaciones Como el Vic Pues ¿Cincoajaste, morro? Ahí luego me guardas un machito Ahí luego les hago Esta era lo que quería, güey Ya luego les hago una cría Chida para todos El juegue también me había pedido una No, pues ahí está Entonces sí, llévate la morrita, güey Ya esa en sí ya es más mamada Que el que tienes, güey Vamos a mi casa Para ganar dinero, güey Y la carne, güey Ánimo, güey Adiós, vecinos Para movernos más rápido ¡Vecinos! Nada, la carne no hay tanto pedo Pero... El... Cosa, ¿no? Para soltar todo el peso, güey Movernos más rápido Ya me hartó Este hijo de la chingada Aguántame Que no tengo buggeado Ni siquiera me deja acceder al inventario Me quedé sin metal, crack 275 ¿Metal? Sí, güey El nuevo A1 A ver Dijiste que es macho el que tienes allá, ¿verdad? El que tengo acá, sí El alozaurí, sí Ok, este es 133, güey En base Está bien Sí, se va a hacer 200 Yo creo sin problema, güey Hembra Hembra ¿Alguien le sirve un teranodón hembra? 255 A mí Me mentiste, gomp Sorry, bro No mames, pero lo hacen de un pide un vergazo de metal, güey Y un vergazo de cemento, güey Sí Y si son monturas, son un chingo de piel, güey O kitina Esta pide piel, pide... Está mi alozaur, guato O sea, ¿me estás en tu casa, Víctor, ahorita? Sí, mon No, es que pues déjatelo ya, güey Si quieres tráete una pokebola extra y te llevas al bebé de una vez Pues para que no hagas dos vueltas, nomás que pues está chiquito, güey Ya O igual, quédatele viendo, le picas a la T y en vez de poner... Aterrizar, ponle seguir, pero seguir uno, algo así dice, seguir uno ¿Ya? Ya A ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No aterriza su lagartijo, vecino Cupón pinche, güey El arc, nomás para hacer la pinche criopoda Voy para allá ¿Cuáles son las coordenadas donde está tu casa, Vic? Para ir acercándome de una vez Estoy por el obelisco azul, ahorita estoy en la casa del commander Obelisco azul, ok, voy para allá, güey Puta madre, güey ¿Por qué no te rizas, estúpido? ¿A dónde va? La prueba ya no le permitió poner más cosas, güey, no sé si tenga un límite, güey, dentro de la prueba, pero... Yo solo sé, commander, que tienes un pingüino bien verga, güey Oye, ¿podemos llamar al pingüino Trocas? De hecho, se llama Troquitas ¿Cómo los pingüinos que teníamos en el otro? Ovalu San, se llama uno ¿Trocas uno? No, no creo que uno... ¿Trocas enputado o una bobada así? Trocas feliz, trocas enojado Ah, dale, era así, güey Cuando entrego que los vi, me andaba cagando de risa, güey ¡Eh, ¿por qué no te rizo?! Pero el cabrón está volando hacia arriba, güey A ver, ¿me regreso a ayudarte? A ver, vamos, si quieres, ahorita a ver cómo les hay para ayudarlo primero, güey A ver... ¡Eh! Estás bien puñetante, Octavio Me estoy comunicando con ellos, güey, a veces me contestan, güey ¡Eh! ¡Eh! No me sale yo, eso es como de... ¿Dónde están? Me ando con los pingüinos, güey Güey, agachados, son más grandes que yo A ver, ¿traes otro gancho con la ballesta, güey? ¡Eh, ahí está! ¡Oh! No me dejas, hijo de perra, güey Y ahí estás bien cerquita, según mi cámara, güey Comando, era el chile yo, yo lo dormiría, güey El chile, güey ¿Tienes que lo duerma, güey, un buen pedo? No, 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 no Ah, ¿ya te doy tus cosas? Pues sí, güey, pero te doy el alosaurio A ver... Ten... Pero hay una vacía Y ten tus cosas Buen jugué Tengo una carga Es que sí me sigue, pero no baja, güey Espérate, ¿te doy el metal? Eh, pues Oye, comander, deten, güey Ahora que ya recuperaste tu dragón Para que estén a la moda los dos, güey Ese puto raptor, güey Ya lo tengo a mitad de vida Pero pego unas verguizas, güey A ver, güey, póntelo, póntelo, póntelo Te quiero ver así topicioso Ah, perro, güey Ya estás a la moda Tú y tu dragón, güey Ay, mierda, bien Estos se me dicen putar, güey Hombre, ¿sabes qué? No, no, está bien, está bien Ahí, déjalo, ahí, déjalo No me meto ¿Ya no tienes torrento, ¿sabes? Sí, pero están más para allá Nomás, este... Con que me sigas Corres en putiza Para acá, mira Para esta puerta, vente Bienvenute, perro Y ahora soy prisionero, güey Eh, güey, está bonito Pues es tu cría, mijo Pero vete al pito con este Que es azul, güey Por eso te digo Necesito... Oh, oh, oh Huevo Terminó de crecer, güey Yo al chile te compro un azul, güey Lo quiero un azul, güey Simón, Simón Mira, güey Ve lo que le robé al commander Se le estaba echando a perder Un huevito de pingüino, güey No, pues a huevo, güey Vas a tener pingüinos, güey Pues uno Luego voy por el otro Pues sí Dice que es mío ¿Quién sabe qué pedo? Igual aquí te lo dejo a esta madre, güey Digo, ponlos a... A cochar, güey Ya cuando tengas... Porque están dos bebés, güey Ya me dices, güey Ya nomás vengo por el de esta madre, güey Por el huevo O por lo que salga Pues el tuyo es hembra, güey Si sale macho Te lo doy a ti Y si sale hembra Ya me la quedo yo Y ya te llevas tú Tu hembra normalita, güey Arre, arre, güey Ánimo, güey Chido Que el ratito que esté conectado Que él me acompañe, güey ¡No mames! ¿Ana el arco o qué? No, para no estar tan solito Pues no sé si lo tenga, güey ¿Tienes el arco? Vecino ¿Anda en su casa? Hagan de cuenta Que conseguido raptors Un macho, un hembra 303 los dos Puse un huevito Y salieron gemelos 321 los dos Pero uno macho y uno hembra Una hueva Endogamia ¿Saben lo que significa? No Que esos niños van a tener una mutación en el cerebro, ¿no? Sí, güey Mutación de daño Pero en la cabeza, culero Cerebral Sí, mon Mutación ordeña Mutación de daño Pero cerebral De hecho, le voy a cambiar el nombre Ahorita ya el que quiere mata al otro Y se va y se venga O güey le roba Por ejemplo, yo al principio Le maté al dedo al commander Y el commander me quería chingar a mi A mi red Andaba bien emperrado Y me mató Y me robó todo Y me dejó sin nada Ni calzones Me dejó en la calle El commander aguantó como seis mordidas Más o menos O sea, sé que fue un capo Fue el más capo Estaba bien mamado Amigos, tengo algo importante que decirles ¿Que no somos? No, están invitados al bautizo de mi dragoncito Gracias ¿Va a haber baby shower? Va a haber baby shower, pisto y guamitas Para los que no les guste Guamitas Te caemos Va a haber paquetazo también Ya con eso me tienes a mi en la fiesta ¿Agarraba? Ah, eso es privado pero sí también También Ah, va a ver Mira la chata no se...